A ver, voy a entrar a tutorial básico de cómo crear un bot en Discord fácil, ahí está. Gratis. Chinga, ya se acabó la Carlota. Puta madre, Marzo. No ha forrado nunca la Carlota. Fuck you. No manches. Fuck you, fuck you, fuck you. O sea, la he visto, pero no hay ganas de probarla. Bueno, al menos no dijo que no le gusta. Lo puede probar y le puede gustar. A mí me encanta. Y además con esas galletas que les digo. ¿Y cómo que voy a descargar y ya vas a caer? Ah, bueno. Bueno, no importa. Nada es con tal de ganar algo. Con tal de tenerlo. Chinga, bueno. A ver, es carácter más pesado, güey. El acta, el bela verga. Recomendado todo para la mayoría. Ok, ese. Ese porque yo soy una mayoría. ¿Qué es esas mamadas de ser una minoría? Chinga, chen, tú a mí. En diez minutos está. ¡Woohoo! Ya me lo pasé. Ah, no, no, no. La verga. Es programador, eso va a ser fácil post-it. Bueno, está estudiando programación. No. No, pero pues es que lo difícil creo que es nada más aprenderse el... El idioma. Ay, ¿qué se llama? Sí, el idioma. La sintaxis. Porque pues... Dale.